La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas y negativas que tenemos que corregir para el futuro. La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas. La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas. En los años 20 empezaron la explotación petrolera que atrajo a gentes de muchos lugares. La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas. Dado el diverso origen de sus habitantes, encontramos en barracadermeja danzas y cantos tradicionales que provienen de la costa. Como es el caso de las panderas que pertenecen al género de los bailes cantados que han sido recuperados por un grupo de jóvenes que conforman la fundación Yuma. Yuma es el nombre del río Navigalena antes de la llegada de San Cristal. La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas. La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas. Todas las expresiones musicales de las distintas provincias se registraron para el centro de alimentación de pre-cultura. La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas. La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas. La verdad que a todos en esta febrera van saliendo las cosas positivas. Música Música Músicos y trabajadores, panzantes, sicuritores y pedatreros se tomaron las calles y las plazas públicas. Hacieron una primera demostración de su trabajo y se había apreciado más tarde en el escenario de los distintos barrios de la ciudad. Música 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 En la primera noche se llevó a cabo el llamado Sandango Integración. Allí se dio la fusión de expresiones liberales y costeñas con la candina. La fiesta tenía un carácter exclusivamente recreativo, pues la intención era lograr un intercambio personal y directo entre grupos que actuarían en distintos escenarios y vivirían en diferentes lugares de la ciudad. Música 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 Música